En cierta ocasión que fui a una comunidad, al entrar al templo vi que tenían debajo del altar varios sacos. Pregunté para qué eran y me dijeron que era la semilla que debía bendecir para la siembra. Al finalizar la misa me dispuse a bendecir todo. Entonces le pedí a los catequistas de la comunidad que abrieran las bolsas, sacos y todo lo que había. Así lo hicieron, excepto con un saco. Yo no entendía por qué no lo abrían, así que me acerqué y lo abrí yo mismo. Cuando comencé con mis maniobras, el saco empezó a moverse y al destaparlo, mi sorpresa fue que en el interior no había una semilla, sino una gallina. La gallina era un regalo que la comunidad me estaba dando, pero no me lo dijeron. Cuando la gallina vio la luz, cacaraqueó y se salió del saco, porque no la habían amarrado. Y claro, empezó la persecución para atraparla. Eso quitó la concentración del momento, porque la gente se empezó a reír. Desde entonces trato de fijarme más en cada detalle, para no llevarme una sorpresa como esta. Como sacerdote, yo tendría que haber preguntado por qué no abrían la bolsa, y como feligreses, haberme advertido de lo que había. A veces entre presbíteros y feligreses no hay una buena comunicación, y debemos trabajar mucho esta área para que juntos hagamos una mejor misión. Muchas bendiciones.